¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de la gorra ajustada a Los Santos como recuerdo conmemorativo. Por lo tanto, si alguno de vosotros queréis este gorro exclusivo, que bueno, solamente solo salga una semana con muchas cosas, para desbloquearlo solo tenéis que hacer en algún momento la misión del contrato VIP de Dr. Dre, recogéis los 2 millones y os dan este gorro de aquí en pantalla. Por lo tanto, si queráis conseguirlo, eso es como se hace. Obtendrás 2 millones y un gorro exclusivo. ¿Qué puede salir mal? La siguiente cosa que tenemos es otro tipo de artículo y nos dice, Los jugadores que contraten sus servicios esta semana como asociado o guardaespaldas de los malecores ejecutivos de Los Santos, o se unan como prospectos del club de motociclistas, obtendrán una suadera de capucha blanca de Nagasaki sin cargo. La suadera es esta que está aquí en pantalla ahora mismo, algo básico, pero bueno, solo tienes que decirle a un amigo que te invita a un seguro serve y la tienes totalmente gratis. La siguiente noticia es de unos cuantos días y tiene que ver con la versión de GTA Expanded and Enhanced, que supuestamente aún sale en marzo. Nos dice el filtrador Tensfans 2, además de GTA Online, expandió mejorado con transferencia de personajes, Wild Brick, que también es uno muy importante, descubrió una nueva categoría de ropa llamada Zen 9 Exclusive. Muchos ya habrán oído esa noticia porque ya lleva bastantes días, pero bueno, no tenemos información ni imágenes de cómo es la ropa, pero es una nueva categoría que vendrá en la versión esta. Y nos dice, esta puede ser una de las muchas bonificaciones que van a hacer para los jugadores que vuelven a jugar en la nueva versión de GTA. Personalmente tengo muchas ganas de ver qué Rockstar es capaz de hacer, de momento pues supuestamente queda como un mes y unos cuantos días para que salga y Rockstar aún no ha hablado, por tanto veremos si se atrasa más o qué va a pasar con esto, pero Rockstar está actuando un poco raro. Y la última noticia, para mí la más destacada de tantos meses, es esa de IGN, que tenéis la imagen en pantalla. Es una noticia que nunca he visto algo así en mi vida, la verdad. Es decir, una noticia muy rara. Nos dice, vale, si miramos la imagen bien, vamos a ver lo que pone. Nos dice básicamente el gobierno de Estados Unidos, vale, ha pillado información o ha pues recopilado información, evidencias, que GTA Online está siendo utilizado por los cartels, sí, por los cartels de México, para reclutar camellos. Sabéis, bueno, camello, lo traigo de A a B, ya sabéis cómo va y de qué estoy hablando. Tenemos que decir que es una noticia diferente, quiero que me comentéis un poquito qué os parece esto. Si no sabéis cómo funcionaría, más o menos gente está pensando, está leyendo un poquito, que sabéis que empecé, por ejemplo, hay chats de texto, pues que hay gente literalmente están spameando cosas raras de mensajes por ahí, para intentar hacer que la gente adolescente que juegue a GTA, para que muchos intenten, pues, que le metan en la cabeza, que trabajen para cartels de México como camello. Por lo tanto, es una cosa muy rara, le quería informar porque esa noticia es otra cosa de otro mundo. Y bueno, espero que el video de noticias te haya gustado. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscríbete al canal si eres nuevo, que es totalmente gratis. Gracias por ver el video, yo soy Mystic, y como no, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!